Con motivo de la fundación de la falange, quiero realizar una breve conferencia en la cual exponga tanto los puntos fundamentales de su ideología como la historia que rodea este fenómeno de la historia española y, bueno, también de Europa, por supuesto, ya que está todo muy ligado. Bueno, vamos a realizar haciendo una breve advertencia. Si el que está viendo este vídeo, cuando termine sin haber entendido una palabra, va a usar ese argumento de sí, pero es una idea totalmente descalificada en el siglo XXI, ya no tiene aplicación, o sí, pero el holocausto fue muy feo, pues dos cositas. En primer lugar, recordad cuándo se funda el socialismo, cuándo se funda el marxismo, cuándo se funda el liberalismo, ya que, bueno, pues ya llevaban 200 años en el panorama político, antes de la fundación de los fascismos, y la segunda, no me parece la mejor idea usar unas películas de Hollywood como contraataque a una ideología política bien fundamentada. Segundo, vamos a centrarnos en el contexto. Ya lo he explicado varias veces, por lo cual no me voy a extender bien, pero nada, Ramiro le desmarramos. Por cierto, fusilado también el 29 de octubre por los simpáticos y buenistas liberales marxistas, va a fundar el 14 de marzo de 1931, justo un mes antes de que se proclame la República Española, el Semanario de Lucha y Acción Política, la Conquista del Estado, en el cual ya se van a sentar las bases, y ya va a farahuar un movimiento juvenil, obrero, de acción política, es decir, de acción directa, en la calle, de lucha, sí, efectivamente, violenta, y no violenta en el sentido que vosotros os imagináis, y en el verdadero sentido de la palabra, es decir, sin ningún tipo de concesión, sin ningún tipo de mediación, un movimiento que realmente luche por lo que piensa, y luche por lo que sienta hasta el final de sus días, pues eso es la violencia que nosotros entendemos. Bien, José Antonio Primo de Rivera, paralelamente a Ledesma Ramos, comenzó a introducirse en la vida política, ya que quería defender la memoria de su padre, para el que no lo sepa, este hombre, bueno, pues gobernó en España durante aproximadamente una década, Miguel Primo de Rivera, con la benevolencia o el beneplácito del rey. Entonces, sí, dictador, pero a medias, vaya. De todas formas, José Antonio, cuando se empieza a introducir en la vida política, hay que tener en cuenta que él era un simple abogado, se va a dar cuenta de que ni lo que defendió su padre, ni lo que se defendía actualmente en el panorama político, servía o valía la pena, valía que alguien derramase su vida o su sangre en ello. Entonces, con la ayuda o con la inspiración de Benito Mussolini y de Adolf Hitler, va a fundar, por supuesto también con la ayuda de Ledesma, un movimiento que se va a llamar Falange Española. Sí que es verdad que en un origen se llama Fascismo Español, ya que el verdadero origen es un periódico que únicamente tiene una publicación que se llama Fascismo Español. Pero no, pero la verdadera fundación la datamos el 29 de octubre de 1933 en el Teatro de la Comedia, en Madrid. Entonces, en este acto, José Antonio va a comenzar su discurso, su aparición pública, de la siguiente manera. Nada de un párrafo de gracias, escuetamente gracias, como corresponde al laconismo militar de nuestro estilo. Aquí ya con esta frase va a marcar cuál es el estilo, cuál va a ser el modo superandi de Falange. Un movimiento regio, un movimiento marcial, un movimiento disciplinado, básicamente. Ahora, metiéndonos ya en sustancia política, José Antonio continúa, prosigue su discurso de la siguiente manera. Primero, se puede estructurar de la siguiente forma. Va a someter a revisión, a crítica, tanto el liberalismo como el marxismo. Va a exponer cuál es la solución a todos estos problemas y va a exponer su idea de patria y su idea de nacimiento. Entonces, por supuesto, termina fundamentando sus ideas políticas y dándonos una parte del discurso, la parte final, que por supuesto cualquier político en este siglo podría leerla, podría pronunciarla sin que nadie pensase que antigua. Bien, empezamos. Cuando en marzo de 1762 un hombre nefasto que se llamaba Juan Jacobo Rousseau publicó el contrato social, dejó de ser la verdad política una entidad permanente. Antes, en otras épocas más profundas, los estados, que eran ejecutores de misiones históricas, llevaban inscritas sobre sus frentes la justicia y la verdad. Juan Jacobo Rousseau vino a decirnos que la justicia y la verdad no eran categorías permanentes de la razón, sino que eran en cada instante decisiones de voluntad. Con este primer párrafo, con esta primera intervención política, José Antonio lo que hace es criticar que, mientras que en épocas pasadas la verdad era incuestionable, la justicia era incuestionable, no estaba sujeta a la habladuría del Parlamento o de los hombres, tras la publicación del contrato social de este ginebrino, pues se va a dar con un problema mayor, que es que va a creer que las personas, todo el mundo tiene derecho o puede llegar a decidir, puede tener la capacidad de decidir sobre los destinos nacionales y sobre los destinos de los demás ciudadanos. Entonces, claro, lo que sigue diciendo José Antonio es, como esta voluntad general presupuesta no se podía sino expresar por medio del sufragio, nace la democracia, que es el mayor derroche de energías, es esa voluntad que triunfa de los más sobre los menos, es decir, enfrentamiento popular. ¿Cómo resumimos el liberalismo o la democracia del sufragio electoral? Con enfrentamiento, es decir, entender a un pueblo como dos mitades, como dos clientes, dos perfiles de clientes y como productos que se le venden al pueblo. La derecha ofrece una cosita, la izquierda ofrece otra cosita, básicamente ambas intrascendentes, pero intentamos adornarla con algún tipo de presagio ideológico que por supuesto no tienen. Pero básicamente esto es lo que quiere venir a decirnos José Antonio con la primera parte de su discurso. Lo que trae la democracia es la división de un pueblo, es decir, la decisión entre dos partes, el enfrentamiento entre dos hermanos. ¿Y qué hacemos? Pues en vez de luchar por una causa común que nos interese a todos y por supuesto que engrandezca la nación, lo que hacemos es dividir los intereses. Entonces, pum, se acaba con la unidad nacional. Y luego vamos a hacer una crítica al liberalismo, vamos a comentar que al obrero se le decía que efectivamente él era libre de elegir o no un trabajo. Si lo elegía le iban a explotar, pero si no lo elegía su familia iba a morir de hambre. Queremos menos palabrería liberal y más respeto a la libertad profunda del hombre. Esto es lo que dice José Antonio. El hombre no es libre, por mucho capitalismo que exista. Y como dijo Nésimo Redondo, la libertad murió a manos de los liberales. Entonces, José Antonio comprende que al obrero se le ofrece una supuesta libertad, pero que realmente no la tiene. No tiene ni esa libertad al elegir democráticamente a un partido, porque al final todo era más de lo mismo, ni tiene esa libertad en cuanto a economía. Entonces, tuvo que nacer y fue justo el socialismo. Nosotros no recatamos ninguna verdad. Pero vino a descarriarse, primero porque dio de frente con la visión materialista de la historia, y segundo, por la represalia, que se somatizó en la lucha de clases. Es decir, el socialismo fue justo. Por supuesto que es justo. Nosotros somos socialistas, pero en su verdadero sentido. El problema es que el socialismo, la aplicación práctica que este tuvo, fue una idea nefasta que se convierte o se materializa en materialismo, básicamente. ¿Esto qué es? Básicamente, primero, despojar de todo tipo de espiritualidad al hombre y a la naturaleza. Despojarlo de la naturaleza y de las leyes naturales. Entender al hombre como una máquina. Como una máquina cuyo único deber en esta vida es producir, producir y producir. Y luego, segundo, también bastante importante, ese ánimo de represalia. Es decir, de una clase enfrentada con otra clase. Más divisiones, más de lo mismo que en la democracia. Son dos mitades del pueblo contra las otras dos mitades, contra la otra mitad. Entonces, tampoco nos gustaba el marxismo. Pero ya si encima al marxismo le sumamos el dogma de la lucha de clases, entonces es una idea nefasta. Una idea nefasta que lo único que hace es enfrentar al pueblo, distraerle, por supuesto, de sus líneas históricas y de sus destinos históricos. Enfrentar, dividir y maltratar, igualmente, de la misma manera, al trabajador. Porque lo único que consiguió el marxismo, y eso lo hemos visto durante toda la historia, es que una clase gobierne sobre los demás. Es decir, que la dictadura del proletariado se invierta. Pero al final siempre hay una explotación. Entonces, José Antonio concluye toda esta parte diciendo que para nosotros la patria no es una mitad contra la otra mitad. Que la patria es una unidad de destino en lo universal. Y que fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la premiante tarea de todos los españoles. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros no entendemos la política como el sufragio electoral, o como una clase luchando contra otra clase, sino que entendemos la política como un movimiento total, por supuesto, sí, total, totalitario, que dé a cada uno de los integrantes de la patria un destino común. Es decir, que todos y cada uno sometan los intereses individuales a los intereses del colectivo. ¿Esto es malo? No. Esto lo que quiere decir es que absolutamente todas las personas tengan un deber, tengan una misión, y todas y cada una de ellas aporten a la grandeza de ellas mismas y de los demás. Esa es nuestra visión total de la política. Luego también, evidentemente, nosotros estamos en contra de los partidos políticos. Los aboliríamos, como dijo José Antonio. Y los abolimos por la siguiente razón. Nada de demagogia liberal y nada de absurda palabrería marxista de un señor con traje y corbata. Nada de eso. Un movimiento común. Que las personas no tengan que estar cada cuatro años erigiendo los destinos nacionales en una urna, con una papelita electoral, en un escrutinio. No, un movimiento que realmente sea bueno, que no sea sujeto a revisión, que no haga falta que la gente se plantee si lo quiere o si no. Claro que lo quieren porque es bueno para ellos. Y efectivamente no es una utopía. Se realizó en Alemania, se realizó en Italia, para los historiadores que han omitido esa parte en sus libros. No se trata de una utopía. Se trata de algo que se puso en práctica, y joder, que se puso en práctica, consiguiendo reducir el paro de una nación del 89% al 0,02% en dos años. Eso es el nacionalsocialismo, su sistema económico. Bueno, José Antonio básicamente lo que está diciendo con todo este discurso es que quiere una unidad. Es decir, una nación y una justicia social. Y que no se puede hablar de patria, un pueblo que no conoce el pan y que no conoce la justicia. Por eso, en esta tremenda unidad, lo que también está haciendo es sintetizar lo individual con lo colectivo. Es decir, todo es una. El pueblo y la nación es lo mismo. No se puede separar. Por supuesto, también va a hablar del Estado. La patria no es el Estado. Y no el Estado que nosotros tenemos. Es decir, las derechas, incluso en nuestro siglo, que alguien me lo retracte, se afanan en defender una especie de patriotismo, de un patriotismo de pacotilla, con una banderita de España en la muñeca. ¿Pero qué es este patriotismo? Ese patriotismo únicamente son unas leyes, es un derecho, es un sistema de jurisdicción, pero no es una historia, no es una sangre, no es una proeza común. Nosotros no entendemos nada de eso. Nosotros, como dice José Antonio, hemos tenido que llorar en el fondo de nuestras entrañas la situación actual española. Hemos tenido que darnos cuenta de la degeneración moral, de la degeneración de la juventud, de una juventud que no tiene rumbo, que no tiene frente, que no tiene absolutamente nada. Nosotros nos hemos dado cuenta de eso. Y cuando nos hemos dado cuenta de eso, hemos creado un movimiento creador, es decir, un movimiento que realice de nuevo esas proezas para nuestra historia, que dé de nuevo alegría a ese pueblo, que sitúe el nombre de España en el lugar más alto, en el lugar donde le corresponde, arriba. Eso es lo que quería la falange española. Y eso es lo que quería José Antonio con su fundación. Entonces concluye el discurso. Yo creo que está alzada la bandera. Ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente. Porque hay algunos que frente a la marcha de la revolución creen que se debe aunar en las voluntades todas las soluciones más tibias. Creen que se debe ocultar en la propaganda todo lo que pueda despertar una emoción o señalar una actitud enérgica y extrema. ¡Qué equivocación! A los pueblos. No los han movido nunca nadie más que los poetas. Y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye la poesía que promete. En un movimiento poético nosotros levantaremos este fervoroso afán de España. Nosotros renunciaremos. Nosotros nos sacrificaremos y de nosotros será el triunfo. Triunfo que, para que os lo voy a negar, no vamos a lograr en las elecciones siguientes. En estas elecciones votad todo lo que os parezca menos malo, pero no saldrá de ahí nuestra España. Eso es una atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. Yo creo, sí, que soy candidato. Pero lo soy sin fe y sin respeto. Y esto lo digo ahora, aún sabiendo que ello puede hacer que se me retraigan todos los votos. No me importa nada. Nosotros no vamos a ir a disputar a los habituales los restos desabridos de un banquete sucio. Nuestro sitio está afuera, aunque tal vez transitemos de paso por el otro. Nuestro sitio está al aire libre. Bajo la noche clara arma el brazo y en lo alto las estrellas. Que sigan los demás con sus destinos. Nosotros, fuera, en vigilancia terza, fervorosa y segura, ya sentimos el amanecer en la alegría de nuestras entrañas. Y con esta frase final, José Antonio concluye su discurso de fundación. Con esta frase final, José Antonio da vida a un movimiento que tuvo la oportunidad, que tuvo la misión de hacer resurgir a España, de hacer despertar a España de su letargo. José Antonio no lo consiguió. Pero en algún momento la verdad va a triunfar. Y en algún momento estas palabras que no son anacrónicas, que no son antiguas, que no son totalmente desvinculadas de la realidad, se podrán llegar a aplicar. Y podrán seguir despertando en el corazón de la juventud española un sentimiento de amor, de lucha, un sentimiento de verdad. Porque lo más bonito de este mundo es saber que la verdad está de tu lado. Arriba España. Arriba España.